Quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú y cada día seré Más como tú, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi venida, entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo lo que tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Y nada de hacer, más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti Y nada de hacer, más como tú, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú Y nada de hacer, más como tú, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú y cada día seré más como tú Para que crezcas tú Para que crezcas tú y cada día seré más como tú Y nada de hacer, más como tú Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú Y nada de hacer, más como tú, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú Y nada de hacer, más como tú, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú Y nada de hacer, más como tú, yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, me enviar para que crezcas tú Zangi